Muchas gracias, doctor Reyes Luna Ruiz. Buen día a todos y todas. Espero que esta reunión que estamos iniciando sea productiva. Quiero agradecer inicialmente para todos y particularmente al doctor Ángel Díaz Barriga la invitación a participar con esta, que espero sea una aportación. Pues entonces, si les parece, vamos a iniciar con mi exposición. La idea será hacer una exposición, no quiero que sea muy extensa y al final más bien generar un espacio de intercambio, de reflexiones, de comentarios que nos puedan ser útiles a todos, también para mí por supuesto, y que puedan tener una utilidad para el trabajo que se está realizando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que me parece un esfuerzo muy encomiable y de gran trascendencia para la educación superior en general y por supuesto para la educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Así que voy a hacer un poco de uso de una presentación para facilitar, y dado que estamos en esta modalidad virtual, la lectura más personalizada de algunas ideas. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para avanzar en esta parte. Allí está. ¿La están observando? Supongo que sí. Sí, doctor, sí se observa perfecto. Muy bien. Bueno, pues me tomé la libertad de insertar aquí el propio cartel para situar el espacio institucional donde estamos trabajando esta sesión, el título de la conferencia, tratando de ubicar algunos elementos centrales, pues mi nombre y la fecha. El día de hoy, entonces, me voy a basar en una exposición de estos cinco elementos con el objetivo general, que ya mencioné, lo reitero, de generar un espacio que no sea útil para tener algunas reflexiones de manera que puedan ser desarrolladas a futuro, en el futuro inmediato supongo, y también probablemente en algunas del mediano y largo plazo, pero en el futuro de la actividad que están realizando en aquella universidad. Estos cinco puntos no son precisamente algo nuevo desde mi exposición, sino que los he tratado de recuperar de trabajos previos y de elementos que he venido desarrollando junto con mi equipo de trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, y que trato de articular con los propios elementos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces, estos cinco puntos me voy a referir en todo momento, y ahí les voy a pedir su comprensión y tolerancia. En todo momento me voy a referir centralmente a la formación en medicina. Por varias razones, una de ellas y la más importante, es que la profesión médica en el contexto histórico del mundo, y particularmente de México, pues es la profesión que irradia sus elementos y sus fundamentos principales para las otras profesiones de la salud, aunque no es exclusiva de la profesión médica, pero muchos de los elementos se pueden ver a partir de la profesión médica e incorporarlos a otras profesiones. Y el segundo elemento, porque propiamente la experiencia con la que yo he trabajado mayormente, tiene que ver con la profesión médica, aunque también lo hemos hecho, o lo he hecho con algunas otras profesiones. Entonces, en ese sentido, insisto, no quiero que se asuma una visión profesiocéntrica de la medicina como voluntad, sino más bien como un elemento de desarrollo histórico. Entonces, en el contexto histórico, y eso me parece muy importante tenerlo presente, vamos a encontrar un conjunto de elementos. En este momento yo me permito presentarles a todos y a todas una caracterización que hemos venido realizando durante algunos años y que ha tenido algunas adecuaciones de lo que ha sido la formación de profesionales para la salud en México con algunas influencias de orden nacional y otras internacionales. Partiendo de una periodización histórica, esto que se puede ubicar en la primera columna, el periodo y rasgos económicos, porque el presupuesto es fundamental parte de la determinación social. Entonces, todos los hechos y eventos que se pueden identificar en el desarrollo de una determinada profesión, pues por lo menos está asociado, si no es que frecuentemente determinado por procesos que ocurren en el nivel macro. Por eso, en este nivel macro, los rasgos económicos son fundamentales. Y en esta periodización, aunque estén ubicados años, no es estrictamente, ¿no? Hay unas fases de transición entre el inicio y el fin del anterior, pero por lo menos la idea es poderlos caracterizar. En la segunda columna tenemos situado el paradigma dominante en salud. Y este concepto de paradigma lo voy a recuperar al final de la conferencia de mi exposición. Pero en el caso de la salud, estas diferentes expresiones que aquí se pueden identificar son las que más han influido. No que sean las únicas. Ha habido algunas otras subordinadas, complementarias, y a veces en pugna, pero en todo caso son las que permiten darle mayor identidad a ese periodo. Y en esa tercera columna, como ustedes ya podrán estar leyendo, lo que se marcan son algunas de las implicaciones. ¿Qué consecuencias ha habido? ¿Qué situaciones se han generado de manera concreta? Y sobre todo a nivel de política de salud y a nivel de política educativa, ¿qué influencia han tenido para la formación de profesionales de la salud? No me voy a detener en hacer el detalle de cada uno de los elementos que aquí están marcados. No solamente trato de evidenciar los más significativos y los que han tenido mayor influencia. Permítanme que me centre en los tres últimos, porque son importantes y porque son los que en este momento mantienen de alguna forma cierta vigencia y están en el escenario nacional de México, pero también en el escenario internacional, en discusión y en pugna, en tanto pretenden ser los que se desarrollan. A partir de 1985, ahí sí, muy bien situado el caso mexicano, por la firma del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo por parte del gobierno mexicano en el sexenio de Miguel de la Madrid, que marca el inicio en México para la implantación de un modelo de desarrollo basado en la lógica neoliberal. Y lo que ocurre en el paradigma dominante es la idea de reforma. Se trata de reformar todo bajo una perspectiva de mercado donde todos los elementos de desarrollo económico y de desarrollo cultural y de desarrollo social tienen como centralidad al mercado. En el caso de la salud, esto va a ser muy importante porque efectivamente se pasa de una noción de salud como bien público, como bien común, a una noción de salud como un mercancía, un elemento que se intercambia en el mercado. Y pasan algunos de los elementos que aquí se están marcando, pasan a adquirir premidencia. Empiezan a ser los que guían la lógica de explicación y la lógica de implantación de los procesos. En el periodo del 2005 al 2018, caracterizado como auge neoliberal, que va acompañado por un gran conjunto de procesos macroestructurales en el país y que en el caso de salud particularmente para todos nosotros es muy significativo porque en el 2003 se aprueba y inicia en 2004 el sistema de protección social en salud, el SPSS, que da lugar al seguro popular. Y entonces el seguro popular basado en una lógica de aseguramiento, no en una lógica de prestación de servicios, sino de asegurar la capacidad financiera con una serie de procesos. El SPSS está constituido, el sistema de protección social en salud, está constituido por el seguro popular, por el seguro de gastos médicos mayores, por el seguro para una nueva generación, que son los soportes en los cuales se basan. Y la idea central de este proceso es la separación de funciones del sector salud, lo cual va a tener una fuerte influencia en la formación de profesionales de la salud. La separación de funciones quiere decir, bajo un esquema de mercado, que el Estado solamente hace la regulación, que la provisión la hacen entes públicos y privados, que la administración también la hacen entes públicos y privados, y el financiamiento también viene de diferentes fuentes, público, privado y personal, las familias o las personas directamente. Este modelo, que tuvo vigencia hasta su transformación en el 2019, que aquí está marcado como una alternativa de régimen, un proceso que no ha terminado de constituirse, a pesar de los procesos legales con los cuales ya se han, digamos, derogado el seguro popular y la implantación inicial en la primera fase del sexenio del Insabi, con la llegada de la pandemia y la desarticulación del proceso de Insabi, que tuvo que orientarse a la atención de la pandemia, especialmente en los aspectos financieros, y que por lo tanto significó, pues, una incapacidad para que el Insabi realmente adoptara la prestación de servicios. Y hoy día, todavía en una fase, y Tlaxcala me parece que es uno de los primeros estados del país que han firmado ya el convenio de federalización para que el IMSS-Bienestar sea el modelo de atención, de prestación de servicios y de atención, que sustituya al Insabi. Entonces, aquí entre estos dos periodos finales, están en este momento las discusiones más importantes. Y esto es muy relevante porque tiene trascendencia para lo que significa la interpretación de la práctica profesional dominante y de las prácticas profesionales emergentes, en todo caso. Hay mucho que hablar al respecto, pero no quiero extenderme demasiado para no robar tiempo, pero me parece que eso es importante, tenerlo presente para lo que significa el momento que estamos viviendo y hacia dónde podemos orientar la formación profesional. Entonces, con este conjunto de elementos, insisto, quiero situar nada más un proceso que no es uniforme, que no tiene la misma tesitura, el mismo color, sino que es un proceso que ha venido cambiando. Obviamente, en esta parte de implicaciones, hay elementos que no solamente tienen que ver con la salud, tienen que ver con la educación y no solamente son locales del país, sino son internacionales también. Ahora veremos con algunas concreciones como, por ejemplo, ALMAATA, que para todos es un referente, la atención primaria, la APS, pues, surge desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OMS, y en los años 70, aquí, en el modelo multicausal, especialmente al final de esa década, fue muy trascendente para la educación en ciencias de la salud, en medicina y en enfermería, en odología, mucho más en medicina. Bien, esto mismo lo podemos ver entonces en esta lógica de que la formación y práctica en todo caso, pero ahora me voy a referir al énfasis formativo de profesionales de la salud, pues, está influido en dos grandes, por dos grandes pesos, digamos, lo que más peso tiene, lo que más influencia tiene, está en el ámbito educativo y en el ámbito de la salud. En el ámbito de la educación, señalo algunos de estos elementos, rápido, voy a hacer dos referencias breves a cada uno de ellos. En las políticas de educación, por ejemplo, efectivamente, la restricción del acceso a las profesiones de la salud, particularmente en medicina, que fue una política educativa generada desde el Estado y que las universidades aplicaron, significó que hoy día estemos viviendo la carencia de profesionales médicos, médicas, en la educación, en la, en los servicios de salud, ¿no? Entonces, esa restricción que se aplicó en los años noventa, hoy día, está teniendo consecuencias muy severas. La demanda, pues, tiene que ver con los aspectos demográficos, evidentemente, de la población joven, en cuanto que el crecimiento de las aspiraciones de educación superior para la mayor parte de la población de grupos sociales que no habían tenido acceso, también se vio restringida y se vio canalizada hacia la educación privada, principalmente, de muy diferentes niveles. El crecimiento de las instituciones de educación pública fue muy bajo, prácticamente nulo, en este largo periodo, pero el crecimiento de las instituciones de educación superior privadas, pues, fue muy acelerado. De las cerca de dos mil quinientas instituciones de educación superior que hoy día tenemos en el país, de esas dos mil quinientas, apenas quinientas, se corresponden al ámbito público y todas las demás al ámbito privado. Y en el ámbito privado de la educación superior, pues, tenemos desde instituciones de altísima calidad, muy pocas, se reduce a ocho o diez, y todas las demás, las otras cerca de dos mil, perdón, de muy mala calidad, nacionales y regionales. El acceso, como ya lo mencionaba, no solamente por razones de matrícula, sino también por razones de economía de la, de las poblaciones, de las familias, se vio muy restringido. Y por último, en términos de educación, el capital social, es decir, la formación previa con la que los, y las estudiantes acceden al nivel universitario, pues, vino decreciendo, ha venido decreciendo progresivamente. Todos tenemos la experiencia en el nivel universitario que detectamos dificultades en una cantidad de capacidades que debieron desarrollarse en los niveles de educación previos, bachillerato, secundaria, incluso en educación básica, y que, al llegar a la universidad, la gente que, que accede con muy bajo capital social. En el ámbito de la salud, y solo, aquí marco las tres más importantes a mi juicio, por un lado son las políticas, las políticas de salud. en dos grandes dimensiones, como lo mencioné hace unos minutos, en la dimensión nacional, identificada con una N, y en la dimensión internacional, ubicada con una I. Las políticas de salud han sido siempre, también las otras, también pasa con el caso de la educación, pero yo me quiero referir centralmente a la salud. Las políticas internacionales han tenido una influencia muy significativa, ¿no? El ejemplo, lo reitero, atención primaria a la salud, derivado de la meta de salud para todos en el año 2000, en la declaración de Almahata. Eso tiene un peso. La situación de salud de enfermedad. Esto es importante porque quiere decir por dónde está históricamente, ha estado y sigue su trayectoria hacia adelante, la situación de salud de enfermedad, el perfil epidemiológico de la mutación, ¿no? Este tema que algunos autores llaman la transición epidemiológica, ¿no? Que pasamos de un perfil poblacional en el cual las enfermedades infectocontagiosas prevalecían fuertemente dentro de las diez principales causas de enfermedad y muerte en la población mexicana a un perfil de enfermedades crónico degenerativas o enfermedades no transmisibles. Y una situación que tenemos hoy día donde la coexistencia de ambas, pero además la distribución y el peso que algunas de ellas tienen, especialmente las crónico degenerativas, sumadas a las carencias estructurales con las cuales ya venía desarrollándose un porcentaje, una proporción muy alta de la población nacional. Entonces hay una situación de salud de enfermedad vista en términos de enfermedad y en términos de muerte muy alta. Es prácticamente hoy un lugar común decir que la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, pues son las condiciones de enfermedad que más afectan a los mexicanos si tenemos una cantidad de datos de muy diverso tipo de análisis y de agregación que nos permiten corroborar eso. Pero el problema no está en que sea más o sea menos, sino el problema está en que eso nos marca un determinado perfil de acumulación de daño en determinados sectores de la población. Y finalmente en salud, las instituciones de salud, ¿no? El sistema de salud ya en aquí en estos dos momentos vemos en estos dos periodos que el sistema de salud, si bien es cierto, se habló de universalidad también, universalización, perdón, en el periodo del auge neoliberal y hoy seguimos hablando de un sistema de salud universal que no es lo mismo universalización de la protección que universalidad en el acceso. Ahorita voy a poner una diapositiva para explicar un poco más. Entonces, las instituciones hoy sabemos las de seguridad social, INSIS, SEDENA, CEMAR, PEMEX y las instituciones que atienden a población que no tiene acceso a la seguridad social que ha venido con una larga historia desde la Secretaría de Salud, los sistemas estatales de salud y hoy día está en el tintero el bienestar. Entonces, esta conformación de las instituciones en México y aquí sí me estoy centrando en nuestra realidad nacional, pues imprime procesos muy específicos. En otros países, Brasil, por ejemplo, con un sistema único de salud, el SUS, desde los años 70, pues hoy día tiene una estructura y un problema de instituciones totalmente distinto al nuestro o lo que ocurre en Costa Rica con la Caja Costarricense del Seguro Social que se implanta como el modelo para toda la población. Entonces, estos dos grandes componentes nos permiten situar a la formación de profesionales de la salud en una tensión permanente muy importante. aquí podemos ver una síntesis rápida de la discusión que hoy día tenemos y podemos enfrentar. Por un lado, el propio concepto de salud y aquí me da mucho gusto encontrar la coincidencia con el desarrollo de la noción de capacidades que están ustedes trabajando allá con el modelo del diseño curricular de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y nuestra perspectiva esta es muy desde el ámbito donde trabajo que la salud la entendemos como una capacidad ¿no? como una potencialidad para la existencia del ser humano. En azul la noción de derecho a la protección de la salud y acá en rojo de lado derecho el derecho a la salud parece un asunto de palabras insertas en un determinado concepto pero de ninguna manera son palabras sino son formas de entender y sobre todo de aplicar el desarrollo acá en el lado izquierdo podemos ver la orientación hacia las políticas de salud en el sistema de salud que llevó a esta conformación particularmente del modelo de aseguramiento basado en el seguro popular y por este otro lado podemos ver la discusión que se centra en el derecho a la salud y no solamente la modificación de los sistemas sino la modificación de los determinantes aquí está la principal diferencia de la interpretación que podemos ver con ambas posturas el derecho a la protección o el derecho a la salud al final de cuentas esta noción lleva a estas dos grandes disyuntivas a mi juicio puede que alguien opine que no es así pero en mi caso estoy marcando que estas dos formas de afrontar y de desarrollar el proceso de atención a los servicios de salud provisión de servicios de salud pues tiene dos dos grandes perspectivas la universalización vía mercado como lo marcaba el seguro popular principalmente y la universalización de los servicios de salud vía público el bien público entonces no me voy a detener mucho en esta parte porque la verdad confieso que no lo conozco a detalle pero lo que sí quiero no dejarlo pasar porque es este segundo elemento lo que ustedes están trabajando en la universidad autónoma de Tlaxcala que yo en mi lectura traté de de centrar ¿no? porque este es el ámbito concreto donde hay que poner a operar un conjunto de situaciones este esquemita que me parece maravilloso y que ustedes han ido plasmando y que tienen elaborado porque en esta idea de eje articulador pues me parece que va la necesidad de apuntar una gran cantidad de posibilidades de trabajo hacia adelante entonces quiero que mantengamos presente esta idea con estos tres niveles de las etapas formativas ¿no? que ahora presento a nivel de la conceptualización que yo identifiqué de la praxis profesional yo me tomé la libertad de separar algunos párrafos no doy cuenta de los detalles técnicos de citación pido disculpas por eso me parece que no es necesario pero si son párrafos extraídos de diferentes partes de todo el documento donde encontré yo es mi lectura reitero donde encontré elementos que eran muy significativos y que son muy significativos para poder pensar y para poder reflexionar en cómo hacer y qué hacer sobre todo ¿no? entonces aquí los muestro y me parece que están muy posibles de sintetizarse en tres grandes ejes por un lado el tema de conocimientos un conocimiento que se desarrolla progresivamente a lo largo de la formación profesional por otro lado un ámbito pedagógico muy significativo que particularmente lo asocio a la noción de articulación teoría práctica que es un elemento de formación muy significativo y que este elemento de teoría práctica se refiere o se puede concretar eventualmente en problemas o estudios de casos es decir la dimensión específica donde se puede y el tercero que es un componente en mi interpretación si estoy equivocado no nos centremos en esto yo les pido disculpas anticipadas a todos y a todas pero es mi lectura para tratar de articular mis ideas la idea de proyectos y esta idea me parece sustantiva porque alude a la investigación por eso me tomé la libertad de titular esta intervención con la investigación como centralidad que no es el único ejemplo pero va por allí porque al final de cuentas la investigación no solamente es una forma de producir conocimiento sino también es un recurso pedagógico y ahí lo estoy situando yo en este caso y por último una por último de mi exposición un elemento que quiero recuperar y no dejarlo pasar son estos estas ideas que igual identifico en el documento BASTE donde se sitúan estos tres grandes etapas estas tres grandes fases más que etapas estas tres grandes fases para la formación profesional pero que en los seminarios de integración se estarían situando en los primeros semestres la formación básica en los intermedios la fundamental que es la que le da cierta identidad a cada una de las prácticas profesionales y finalmente las de profundización ya dirigida sobre algunos elementos que se sustentan en la etapa previa de la formación de la sí de la formación profesional fundamental eso nos habla de la gradualidad y de la profundidad que se puede lograr en el desarrollo de la praxis y por lo tanto no lo quiero dejar pasar entonces rápidamente esto insisto es mi lectura es mi referente para poder situar ahora sí entrando a una parte que a mi juicio es muy importante para la situación de lo que se pueda hacer o pensar hacer y se pueda desarrollar en cada una de las diferentes profesiones partiendo de la propia identidad en el campo de la salud y aquí yo tengo una divergencia epistemológica pero no la voy a situar aquí porque no es el momento pero me voy a referir a ciencias de la salud porque es el espacio más habitual donde se les ubica aun cuando insisto epistemológicamente me parece que no es adecuado sin embargo lo dejo marcado pero no quiero profundizar en ello en este momento si es necesario lo podemos hacer el primer problema grave grande que tenemos es que este espacio del objeto de estudio y práctica y ahí le voy a empezar a dar este segundo adjetivo no solamente para las ciencias de la salud no solamente es un objeto de estudio no solamente es una dimensión de conocimiento también es una dimensión de acción de intervención y por lo tanto de práctica también se traduce en acciones voy a poner un ejemplo extremo física la profesión física y si hay por ahí alguien de esta área les pido disculpas por la simplificación que voy a hacer pero solo es para efectos ilustrativos en la física su objeto de estudio y práctica es prácticamente el mismo no hay una gran diferencia ¿no? la práctica de la física está centrada fundamentalmente en la investigación aunque en desarrollos tecnológicos podamos ver grandes grandes aportaciones pero es esencialmente un objeto de conocimiento la física no es tanto un objeto de práctica simplificado lo digo así el caso de medicina enfermería nutrición odontología no hay una dimensión muy clara de conocimiento en términos teóricos en términos conceptuales en términos de abstracción mental pero hay una dimensión de intervención muy directa de práctica de que requiere capacidades y habilidades manuales bueno pues este objeto de estudio y práctica se interconecta con varios espacios estas figuras esencialmente elípticas de diferente tamaño pues que pretenden dar cuenta de esta posibilidad ¿no? son campos de conocimiento y ahí por ejemplo encontramos frecuente la ciencia médica ¿no? la medicina no es una ciencia la medicina es un conjunto de ciencias la medicina es un campo de conocimiento donde participan ciencias participan la física participan la fisiología la anatomía etcétera química pero también hay un conjunto de prácticas científicas al final me voy a referir a esto de paradigmas científicos que influyen al objeto de estudio no se le aborda de la misma manera al objeto en las ciencias odontóricas o en el área de odontología en el área de nutrición y en el área de medicina tienen diferentes prácticas científicas para ello hay una formación profesional característica también cada una de las dimensiones y esto tiene que ver con las con las prácticas dominantes y las prácticas emergentes ahora las situo nada más y por supuesto aquí en este listado que aquí marco no son todas las profesiones que se pueden incluir ustedes ahora mismo no lo sabía acabo de enterar fisioterapia están incluyendo una profesión y por supuesto que lo es un área profesional del campo de la salud muy subordinada a la profesión médica pero de todas maneras está presente y lo mismo con la naturopatía como una un campo de conocimiento con un objeto y con una práctica muy potente hacia adelante y las otras más reconocidas que son las que aquí están enunciadas medicina en primer lugar por lo que dije en mi preámbulo la enfermería la odontología la nutrición la psicología promoción educación y prevención incluso de la salud que son las más reconocidas pero estas son basadas entonces el objeto de estudio de la salud o de la salud de enfermedad lo podemos dividir en dos grandes espacios este objeto de estudio para efectos analíticos y como dimensiones de la realidad compleja lo podemos dividir en un hecho primario y en la respuesta social organizada a ese hecho el hecho primario es la salud de enfermedad atención muerte es decir esto existe esto está en la realidad independientemente de lo que uno pueda pensar la conciencia social la interpretación los conceptos que tengamos sobre la salud y la enfermedad o cada uno de estos elementos independientemente de esta interpretación la salud y la enfermedad existe es decir es anterior a la interpretación por eso lo enuncio como hecho primario la atención va desde seguramente ustedes se han aproximado frecuentemente a Eduardo Menéndez es un autor que habla mucho de los procesos de autoatención que se hacen y hay cosas que se hacen todos los sujetos humanos la hacemos cuando tenemos una alteración de la salud y va ahí y finalmente pues el desenlace fatal también como horizonte de la existencia orgánica biológica pero también social ¿no? la muerte entonces este hecho primario yo lo distingo en la existencia del proceso mismo y la interpretación que se tenga sobre ese hecho que esto no es uniforme ni es único ni históricamente ha sido el mismo ni en el momento actual todos los grupos sociales y todos los individuos tenemos la misma interpretación tenemos diferentes y el segundo componente de este objeto de estudio es la respuesta social organizada ahí sí y la respuesta social organizada que puede ser desde la autoatención como ya lo señalaba acá inicialmente en el hecho primario siguiendo Eduardo Menéndez o lo que efectivamente desarrolla la sociedad de forma organizada a través de instituciones ¿no? entonces el INSS para situar el más relevante pues ya es una manera que el Estado y que la sociedad a través del Estado organiza para generar una respuesta a este hecho primario es decir para enfrentar a la salud a la enfermedad y a la muerte y también hay políticas de salud hay planes programas intervenciones específicas etcétera ¿no? más allá de las críticas o no críticas que se le pueda hacer a la forma como se enfrentó la pandemia del COVID-19 en el mundo pero específicamente en el país esa fue una intervención de política pública surgida generada desde el Estado y más una política de Estado que involucró no sólo a las instituciones sanitarias sino también instituciones de otra dimensión social también las instituciones académicas participamos en la respuesta social organizada porque generamos investigación de muy diversa naturaleza y participamos esencialmente en la formación entonces al formar profesionales las instituciones académicas universitarias principalmente estamos siendo parte de la forma como la sociedad responde al los problemas primarios de la salud de enfermedad paralelamente hay organizaciones sanitarias y que son de diversa naturaleza pero que también participan en las en las en la respuesta social algunas de orden asistencial voy a poner rápidamente un ejemplo Cruz Roja este o esta cosa financiada por Televisa perdón este los los Teletón Teletón todo lo que es la fundación Teletón este que es una organización asistencial perdón es una ONG organización de la sociedad civil en fin tiene muchas posibilidades de denominación y interpretación pero se refiere a ello y gremiales la más sencilla de entender es el sindicato los sindicatos ¿no? entonces hoy día por ejemplo con el bienestar el sindicato de trabajadores a servicio del estado la SNTSS en salud en el caso concreto pues está teniendo un papel este aunque sea corporativo pero finalmente tiene una una presencia y por último en esta respuesta social organizada pues hay también actores sociales ¿no? la Academia Nacional de Medicina por ejemplo es un actor social profesional ¿sí? que podría ser parte de la organización sanitaria ahora no no viene mucho al caso en qué cuadrito lo ponemos pero juega un peso ¿no? y por ejemplo pues los este grupos de presión lo que pasa con con las asociaciones de padres y madres de ellos no se dicen madres nada más se dicen padres este de enfermedades raras ¿no? en los la semana que cursa ellos están ella esa organización está teniendo una gran presión hacia el estado hacia el gobierno para que les provea de las costosísimas medicamentos que requieren para las enfermedades raras cuando son cerca de menos de dos mil personas en el país que las presentan no es un problema de número son importantes atenderlas pero lo que quiero resaltar es los mecanismos de presión y entonces bloquean el aeropuerto de la ciudad de México el acceso al aeropuerto de la ciudad de México por ejemplo entonces ejercen una presión y como ese ejemplo hay muchos más bien entonces este objeto de estudio de la salud lo podemos dividir insisto importante y esto es importante como un hecho primario o como la respuesta social organizada ¿por qué? porque la manera de abordar a este objeto para nosotros en el campo de la salud es un espacio problemático este esquemita soy muy mal diseñador y no he tenido posibilidad de acceso a un diseñador veamos un poco más tridimensional ¿no? tres elementos que intervienen ¿no? como un cubo donde se intersectan en el espacio de combinación de tres planos la organización de la ciencia que esa no la defino yo esa está definida por el propio desarrollo científico los niveles de análisis y las posibilidades que estos objetos de estudio se generan la trato de explicar rápidamente aquí está el objeto con base a la a la exposición precedente en la dimensión de hecho primario aquí primero y de respuesta social organizada ¿no? este hecho primario al final de cuentas se puede estructurar en tres tres grandes niveles hay más pero aquí lo lo simplifico señalando tres grandes niveles ¿no? el subindividual es decir órganos tejidos que va más la forma como habitualmente fraccionamos a la integralidad que somos los seres humanos el nivel individual que se refiere a nivel de persona a nivel de sujeto a nivel de individuo y el nivel colectivo que 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 va en la agrupación desde familia hasta sociedad ¿no? pasando por por los diferentes grados de agrupamiento estos niveles entonces sitúan objetos más concretos que se pueden ir relacionando células tejidos de órganos a manera de ejemplo pues con la salud con la enfermedad en lo individual pues también con la salud con la enfermedad también con las formas de atención y en el el objeto de estudio conformado en las sociedades pues lo podemos ver con la muerte con la salud con la enfermedad con la tensión con la respuesta social organizada bueno y para todo ello requerimos y esto ahorita voy a regresarme rápido a la diapositiva para todo ello requerimos de unos campos de conocimiento científico que están dados por la organización de la ciencia hay muchas formas de clasificar a la ciencia ¿no? desde algunos autores muy connotados que las hablan de las nomotéticas y las ideográficas a manera de ejemplo o los que las sitúan en dos en perdón en tres grandes dimensiones yo aquí estoy tomando una integración las las orgánicas o biológicas y las humanas nuestro problema en el campo de la salud es que ambas son importantes por eso son las 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 marco no porque sean las únicas pero son importantes ni nos bastan las ciencias biológicas para entender este problema de la salud de la enfermedad de la muerte ni nos bastan las sociales pero las biológicas vistas en esta subclasificación y algunos ejemplos aquí son necesarias para entender esto difícilmente desde esta dimensión desde esta forma de las ciencias biológicas podemos explicar lo que pasa con las políticas públicas necesitamos las ciencias humanas particularmente las sociales por ejemplo hay una intersección de dominios de conocimiento para este objeto de estudio que es la salud la enfermedad la atención y la muerte que requiere la participación de ciencias de dos grandes dimensiones o de todas o de muchas no no quiero tampoco situar esa discusión en este momento pero lo que no hay discusión a mi juicio es que requieren la intervención de esas dos y esto es importante porque en esta propuesta de el eje articulador en los seminarios de integración de la praxis justamente lo que yo interpreto es que se está requiriendo un pensamiento creativo porque cómo se va a integrar en el seminario los diferentes contenidos de las diferentes unidades de aprendizaje algunas tienen que ser de la dimensión muy orgánica o sea de que hay que saber bioquímica no hay ninguna duda pero voy a poner un ejemplo que no sé si es correcto pero en el segundo semestre supongamos que aquí está bioquímica pero acá va a estar en la U7 antropología de la salud y entonces cómo unimos bioquímica con antropología de la salud bueno pues en el eje articulador es donde tenemos que pensar cómo lo hacemos porque de eso se trata que no existan como han venido existiendo tradicionalmente los conocimientos fraccionados en unidades de aprendizaje o en asignaturas o materias o lo que sea aislados sino que tengan una posibilidad de integración bueno pues esa posibilidad de integración entonces requiere sí un abordaje desde la disciplinariedad científica campos regiones ciencias pero en función de un objeto de estudio que tiene diferentes conformaciones esta diferentes conformación del objeto de estudio yo la sitúo entonces en otra vez una síntesis de campos aquí ya no voy a insistir mucho en esto porque me extendió un poquito en dos diapositivas previas pero va aquí la misma idea estamos en la formación de profesionales de la salud estamos en una síntesis al final de cuentas es ahí donde se concentra pero la complejidad de la realidad toda realidad y en este caso la realidad de las ciencias de la salud y la realidad de la formación profesional pues para aproximación tiene para poderla entender para poderla comprender en mucho para poderla explicar requerimos de diferentes niveles de aproximación y siguiendo a Edgar Morán yo me tomé la libertad y algunos otros autores que en el campo de la salud lo han trabajado Juan Zamaja Jaime Frey particularmente me tomé la libertad de situar rápidamente esto en el nivel general o el nivel macro en algún momento lo refiere de esta forma Morán el nivel particular o meso el nivel intermedio digamos y el nivel singular micro o particular o específico lo más lo más directo voy a poner un ejemplo rápido para ilustrar la idea de la complejidad en el campo de la salud en el nivel singular podemos encontrar al individuo en el nivel particular a la familia y en el nivel general a la comunidad entonces desde aquí nos vamos al general o desde la comunidad desde lo general nos vamos al individuo es decir hay modos de separar analíticamente pero lo que no podemos separar es la comprensión de las relaciones en las cuales están insertas estas aproximaciones que tenemos a la realidad porque la realidad es compleja y eso es un tema que va desde el agnosticismo que dice que es tan compleja y que por lo tanto no la podemos entender hasta el interpretativismo que dice que no la podemos comprender en su complejidad pero por lo menos podemos entender los nexos y las relaciones que las es empezando a marcar el cierre con este último punto aquí estoy tratando de dar algunos elementos finales de reflexión por donde yo estoy tratando de situar lo que se puede hacer bueno aquí yo solamente para efectos ilustrativos por la similitud de la noción con la que entiendo se está planteando la praxis y la noción de nosotros en el sistema modular de la unidad xochimilco de la UAM que el concepto es nuestro es objeto de transformación que pretende pues esto las unidades de enseñanza son módulos un elemento común muy importante con lo que alcancé a comprender del modelo humanista que están desarrollando en la Universidad de Tlaxcala pretende una integración de teoría práctica desde luego que sí pero también pretende una investigación formativa hay otros elementos que no quise ponerlos para no mezclar demasiado pero que hay esta investigación formativa es decir la investigación se convierte no solamente en lo que ya dije antes en la producción de conocimiento sino en la forma de aprendizaje a través de la cual se genera una forma de apropiación del conocimiento distinta creativa no solamente de transmisión de información a nuestra posibilidad de 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 desarrollar yo me preguntaba y lo comparto con una respuesta que me queda claro que es de un nivel muy general pero yo me preguntaba ¿cómo incorporo elementos de praxis en el primer módulo? en el primer semestre perdón ¿no? en el seminario uno de formación general formación básica entonces bueno pero ¿cuáles son los los contenidos que ahí se trabajan? ¿a qué nivel en qué nivel están? ¿a qué dimensión corresponden? ¿con qué cuerpo de conocimientos se les aborda? y para situarlo no para decir que así deba ser sino nada más como respuesta inicial yo digo bueno pues es que este problema el objeto pues se puede fraccionar se fracciona para efectos de de conocimiento en diferentes niveles y aquí hago una caracterización muy clara los el nivel molecular el subcelular celular quienes estamos en el ciso de la salud lo tenemos bastante claro creo probablemente ustedes muchísimo más que yo tejidos órganos individuos grupos y sociedades ¿no? ¿cuál va arriba y cuál va abajo? ese no es un problema en este momento ¿cuál es el más importante? si vamos de lo general a lo particular o de lo particular a lo general si es inductivo o deductivo no importa pero son niveles no todo está puesto en el mismo plan tiene niveles de aproximación diferentes cada uno de ellos es importante desde luego que es importante pero tiene una importancia distinta pero también los podemos ubicar ese nivel en diferentes formas de aproximación como un hecho que es una descripción es rojo bueno sí ¿no? está bien es rojo no hay problema y corresponde al nivel molecular perfecto allí está situado las X es un asunto de énfasis no viene al caso si son tres o dos nada más para poder dar una diferente caracterización pero el rojo en el nivel molecular si lo vemos ya como un fenómeno pues necesitamos asociarlo y entonces tendríamos que describir que la luz se descompone en ondas y que depende de la difracción y la longitud de onda tiene que ver con la difracción que adquiere y el color rojo se conforma por la mezcla de dos colores pero en el espectro tal y tal igual ¿no? o este mismo rojo lo podemos ver como un proceso ah bueno si hay este posibilidad de que el espectro se conforme a partir de la irradiación de una luz que es emanada principalmente por energía solar y tal es decir damos una explicación o hacemos una interpretación ¿no? esa es una complejidad muchísimo mayor y así sucesivamente lo que viene entonces la idea es los seminarios de praxis no pueden ser el mismo en cualquier momento de la formación tienen que ser distintos distintos en función de los niveles de aproximación al objeto a la salud enfermedad y de la forma como queremos que se genere un desarrollo simplemente descriptivo y no por simple quiero decir mal no es una forma de hacerlo y eso es muy importante ¿no? la tabla periódica de los elementos por ejemplo es una descripción de un conjunto de los elementos pero no es sencillo de ninguna manera ¿no? es algo complejo entonces ojo con simple con simple descripción porque no quiero decir con ello que no sea importante o entenderlo en una en una lógica mucho más explicativa y así con cada uno de ellos ¿no? si hay una complejidad creciente digamos va desde aquí en esta dirección ¿no? entre más nos vamos al nivel general al nivel de las sociedades por supuesto requerimos más interpretación y más explicación claro que hay muchos autores desde Comte o de Weber este hasta la actualidad Popper que pesa mucho este pues dicen que esto es imposible explicar la realidad social porque es muy complejo bueno agnosticismo disfrazado pero en todo caso hay una una tendencia y los recursos de los cuerpos de conocimiento si hay una una racionalidad entre más estemos cerca de este nivel más recursos de las ciencias naturales requerimos porque estos niveles corresponden al dominio de las ciencias naturales o sea es un hecho innegable y lo mismo ocurre cuando nos referimos a individuos o a grupos o a sociedades requerimos más el peso de las ciencias sociales más el aporte porque ese propio objeto existe en esa dimensión segunda cosa importante y ya voy a terminar la investigación la investigación en ciencias de la salud déjame avanzar un poquito y ahorita regreso las dimensiones de la investigación y la posible integración en una praxis en este campo como se propone por un modelo yo pero puedo que está puedo estar muy equivocado pero yo lo dividí en dos grandes esferas porque me parece que son las por lo menos más fácilmente caracterizables pero no son las únicas y por supuesto hay una posible este integración pero en ciencias de la salud el peso de la clínica de la investigación clínica clínica tiene mucha relevancia es muy importante la investigación clínica pero también la población tiene un peso importante de otra característica y con otra magnitud pero si en términos de las dimensiones de los niveles la clínica se puede referir más a los individuos y en el mejor de los casos a los grupos factores de riesgo que influyen en la adherencia al tratamiento de lo que quieran de lo cual abunda la bibliografía en las revistas científicas de ABCD H desde eso que está referido a individuos hasta los polimorfismos genéticos las alteraciones en la molécula tal del gene tal que produce obesidad está en el nivel subindividual pero es de orden básico aunque está asociado con los y la investigación poblacional es una manera un poco tajante de hacer una división ni mal ni menos ni buena ni mala ni grande ni chiquita no solamente hacer una distinción de dos grandes espacios y la investigación poblacional pues se refiere a grupos familias y comunidades sobre entonces esto por supuesto que requiere para nosotros regreso acá para nosotros formadores en la institución y diseñadores de lo que habrá de lo que tendrá que ser los seminarios de investigación pues que nos preguntemos entonces también cómo se hace la investigación no quiero decir con ello que ahora todo lo que se ha hecho hay que volver a partir de cero no de ninguna manera pero si hay que ponerlo en diferentes este cuadritos esquemas que nos permitan entender los paradigmas en la investigación son estos cuatro por supuesto son los más característicos no digo que sean los únicos hay muchos más pero en términos sintéticos se pueden agrupar en cuatro grandes paradigmas estos el positivismo y el pospositivismo que parte del positivismo pero se rejuvenece con aportaciones importantes el constructivismo interpretativo paradigma interpretativo algunos autores así lo llaman por eso lo quise dejar y los de la teoría que buscan entonces cuatro grandes formas de pensar el proceso de investigación lo que encontramos en la realidad es que la investigación clínica está fuertemente cargada hacia el positivismo y hacia el positivismo y eso insisto no quiero que se tome como un calificativo bueno bueno no es así tiene su lógica tiene sus maneras de operar y tiene sus abordaciones pero también en el nivel poblacional pues hay otras aunque no no quiero decir que no haya posturas paradigmas de paradigmas positivistas claro que sí y mucho también es dominante pero es menos presente entonces tenerlo claro ahí y estas posturas de paradigma a la hora de realizar la investigación nos dan diferentes elementos que tienen que ver con esto y aquí los ubico ¿no? lo axiológico no viene mucho pero es importante por supuesto los valores a partir de los cuales se sitúa uno en el concepto en el concepto de la aproximación a la realidad que son no solamente lo axiológico deontológico no solamente tiene que ver con el consentimiento informado no 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 es en investigación ¿para qué hacemos investigación? y en el caso nuestro universidades ustedes allá y nosotros aquí y algunas muchas otras en México y en el mundo pues pretendemos que la investigación no solo sea aprendizaje de un una receta sino que sea aprendizaje de una manera de enfrentarse al mundo racional reflexiva analítica y que siga una cierta lo ontológico rápidamente dicho es lo que se refiere a la ¿qué está? ¿cómo es la realidad? yo ya decía ya el hecho primario existe piense yo lo que quiera pensar la salud de la enfermedad existe allí está o sea ontológicamente es algo inicial primigenio y luego el nivel epistemológico es decir ¿con qué lo conozco? ¿con qué perspectiva teórica? ¿con qué cuerpo de conocimiento? ¿con qué concepto de relación mía o de sujeto que conoce con el objeto de conocimiento la clínica es algo inamovible algo fijo algo estático como frecuentemente ocurre en la investigación clínica o es algo dinámico algo que se mueve algo que tiene una trayectoria aunque yo capte un determinado momento concreto el nivel metodológico que se refiere pues a eso a la manera de articular estas dos dimensiones con la de la realidad concreta perdón donde encontramos dos grandes perspectivas ¿no? la cuantitativa y la cualitativa son dos grandes ni la una excluye a la otra ni necesariamente son contradictorias en algunos casos sí el nivel de método concreto de la manera como yo me aproximo ¿no? el tipo de estudio que se realiza casos y controles cohortes etcétera y las técnicas que uso ¿no? técnicas desde las de investigación documental de fuentes secundarias hasta las técnicas de laboratorio para experimentación concreta bueno entonces la investigación se convierte también no en algo que hay que hacer ya nada más pues es elevar con preguntas de investigación señalamientos de objetivos definición de conceptos en algunos casos revisión de la literatura para definir conceptos en realidad debiera ser la construcción del marco conceptual estrategia metodológica cómo lo voy a hacer métodos qué método con qué técnicas y finalmente cómo las voy a procesar eso solamente no pero sí hay que hacerlo ¿me explico? no es suficiente pero es necesario esta secuencia de cómo hacer la investigación y esto me parece relevante porque según interpreté en esta lógica de praxis se está pensando que los estudiantes las estudiantes en sus etapas formativas aprendan a hacer investigación desde el principio ¿no? desde el primer momento pero la investigación no solamente va a ser la aplicación de encuestas de cuestionarios a través de una encuesta no puede haber otras formas puede haber una intervención voy a poner el ejemplo más simple que se conoce en la promoción de la salud con una intervención educativa observar qué cambios hay en las conductas es un poco positivista el asunto pero no importa este y eso no necesariamente requiere llenado de cuestionarios basta la observación por ejemplo ¿no? puede bastar la observación puede depende de la estrategia que se siga puede haber un proyecto de 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 trabajo a nivel clínico muy muy concreto que no es necesariamente una investigación pero es un proyecto de trabajo con alguna intervención que puede medirse a partir de sus resultados o solamente con las formas de intervención etcétera hay una gran gama de posibilidades para pensar bueno señalando estos puntos entonces estos dos grandes aquí ¿no? cómo nos podemos aproximar al objeto de una manera jerarquizada de una manera que lo tengamos presente en qué en qué parte lo estamos mirando y perdón y de una de una forma que tengamos conciencia de las aproximaciones en la investigación pretendo yo darles compartir con ustedes mi razonamiento en la lógica de la generación de estos eventuales seminarios de integración para la práctica práxis profesional ¿no? esa es mi manera de situarlo seguramente tengo algunos errores de comprensión muy fuertes no 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 duden en hacérmelo señalar de señalarlo claro que sí pero este pero la idea pues más que que yo captar nítidamente la idea quise tratar de orientar esta esta charla de una forma que pudiera tener alguna articulación y algún sentido y algún apoyo para el trabajo que están realizando bueno colegas con esto termino mi intervención me excedí un poquito del tiempo programado si ustedes marcan el tiempo y dejo abierto para la la conducción de la siguiente etapa voy a dejar de compartir la pantalla para para que ustedes puedan exponer muchas gracias doctor Javier por esta información que hemos escuchado esta mañana seguramente dará respuesta a varias inquietudes que tienen nuestros equipos operativos todo el personal que está trabajando en esta revitalización de nuestro programa y más adelante le rogaría que pudiéramos tener comunicación para seguir platicando sobre las dudas que se tengan por cuestiones de algunas cuestiones técnicas pediría nada más que escucháramos una pregunta y si nos permite después a través de correo podamos enviarlas y que usted nos retroalimente de estas preguntas que puedan formular nuestros asistentes escucharemos una pregunta de favor después haremos entrega de una constancia por su participación y bueno pues dejo el uso de la voz para esta pregunta ¿alguna pregunta? pues hay felicitaciones aquí en el chat hay felicitaciones excelente ponencia y preguntan si podría compartir su presentación al doctor como respuesta directa así claro no no hay problema la puedo compartir Edith si quiere se la envió usted y claro si hacen los procesos allá yo les pido en todo caso no tienen derechos de autor pero pero si son de autor quiero decir no los tienen porque no están registrados excepto dos o tres citas allí que están bueno una cita clara en el cuadro porque está publicado el año pasado pero este actualizado después de otras publicaciones previas pero si les pediría en todo caso que pues esto que eventualmente se dieran créditos el tema de los niveles y demás estará próximamente en un libro entonces también si les pido un poco de de eso aunque sea comunicación personal o ponencia pero que se dé crédito porque más adelante puede generar y ahora saben cómo anda este tema de los plagios entonces así es doctor Edith no sé si hagamos entrega de su reconocimiento sí aquí hay creo que llega una última una reflexión piden un ejemplo dice de Aldo Morales hola buenos días será tan amable de dar un ejemplo de la praxis profesional para los dos primeros semestres ya que sólo se cuenta con unidades de tronco común divisional y tronco universitario además de que las básicas como biología química y anatomía gracias sí a ver rápidamente no no quise llegar a ese a ese nivel de de muy directa planteamiento porque me parece que la mayor riqueza va a estar en la posible reflexión pero efectivamente tratándose de básicas por ejemplo rápido en ese nivel para el primer semestre que es la primera aproximación por un lado tenemos la formación profesional específica que no es tan específica digamos tiene un un nivel de generalidad y cualquier profesional de la salud cualquiera aunque organizacionalmente se le asigne al personal de enfermería esa labor cualquier profesional de la salud debe saber tomar presión arterial temperatura pulso y frecuencia gárdena y eso debe ser algún se puede integrar en alguna actividad que corresponda a ese primer semestre en el seminario por supuesto tiene que haber una parte de práctica pero eso tiene que ver con sensibilidad especificidad es decir hacer registro de que la persona cuantas veces toma la la atención y la toma de la misma manera que otra persona y eso es a través de una investigación que es una investigación de grupos de más tiene que ser más que una persona pero además no necesariamente tiene que ser con la población puede ser entre los mismos estudiantes entre los estudiantes tomarse entre ellos la presión hay que desarrollar la técnica en términos de conocimientos generales pero específicos porque eso es para ciencias de la salud no estoy tan seguro si eso sea muy correspondiente con agrobiología no lo sé pero con ciencias de la salud de las que estaban aquí sin duda incluyendo por supuesto la química clínica entonces un pequeño protocolo que que les dé las herramientas de la técnica como constantes biológicas orgánicas en el campo de la salud y les dé las herramientas metodológicas de la investigación registro estandarización sensibilidad especificidad y presentarlo y presentarlo en un documento ¿no? cómo se planteó qué se hizo qué se encontró cómo se analiza y qué significa es una 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 idea un poco vaga pero ese es por ejemplo ¿no? esa sería una manera un seminario de integración que contenga eso 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 se le pide pide la doctora Margarita Cervantes que comuniquemos su pregunta considerando la investigación de tipo cualitativa enfocando al área de la salud al área de ciencias de la salud requiere una capacitación especializada se tendría que agregar una unidad de aprendizaje específica eh perdón me distraje no la capte muy bien me la podría repetir considerando en la investigación de tipo cualitativa enfocada al área de ciencias de la salud requiere una capacitación especializada se tendría que agregar una unidad una unidad de asignatura específica ya eh yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando tratamos de pensar y hacer eh una educación no fragmentada en asignaturas es que nos aparecen espacios áreas campos eh de conocimiento muy particulares y la tendencia natural por la experiencia previa fundamentalmente es a eso incorporar un contenido en una unidad de enseñanza aprendizaje yo creo que no que no es necesario pero que hay que trabajarlo sí la investigación cualitativa tiene sus propias lógicas tiene sus propios modelos incluso algunos autores hablan de los paradigmas en la investigación cualitativa indican varios modelos ¿no? el el interpretativo la teoría fundamentada etcétera varias interpretaciones pero eh yo creo que llegar a ese nivel de profundidad no es necesariamente aunque puede ser ¿no? para el nivel de licenciatura pero aprender la investigación cualitativa o por lo menos entender que la investigación cualitativa es una forma de conocimiento distinta pero que también produce conocimiento si es necesario ahora mi sugerencia mi razonamiento más que mi sugerencia mi razonamiento sería mi reflexión sería que eso se incorpore en alguna unidad de enseñanza ya existente lo que habría que buscar es ¿qué parte de la investigación cualitativa y con qué voy a poner un ejemplo extremo si van a llevar morfología en el primer semestre pues difícilmente ahí se puede articular la investigación cualitativa porque la morfología es profundamente positivista y cuantidad activista esto requiere otro espacio fisiología ocurre lo mismo morfofisiología en todo caso entonces pero no sé dije hace rato y lo voy a decir no es ninguna sugerencia concreta es nada más una manera de razonarlo si hubiera una unidad de enseñanza aprendizaje que tenga que ver con antropología con sociología con este condiciones de la comunidad con epidemiología incluso allí sería el lugar donde cuali y habría que verlo el orden si de lo general o particular o particular a lo general yo sugiero ahí sí sugiero por mi experiencia en estos procesos de formación que se vaya de lo particular a lo general sobre todo en la formación universitaria perdón de licenciatura en la de posgrado sí se puede operar al revés pero aquí por la lo que hay que evitar es que los estudiantes las estudiantes de licenciatura se provoquen rechazos entonces hay que generar integraciones y si se les empieza a echar el rollo grande de la investigación cualitativa pues lo que va a generar es rechazo pero si se les puede articular por ejemplo con propedeutica la fase de interrogatorio clínico y que no nada más sea llenar un formato sino que sea eso generar información rica de la persona en su situación de enfermedad es mejor entonces ir de lo particular en una unidad que ya exista en la investigación cualitativa perdón ir de lo particular en una unidad de enseñanza que ya estén modelando donde sea más coherente e ir paso a paso entrevista ¿no? la entrevista es una técnica está en el extremo derecho de aquel esquemita que presentaba no importa pero tiene que ver con y la entrevista en la relación médico-paciente pues es fundamental ¿no? entonces allí es el nivel quizás en un semestre más avanzado en el quinto octavo entonces ya ya se especialicen más en la entrevista grupal individual este semiestructurada historia de vida yo que sé las otras posibilidades pero pero de entrada muy directo muy concreto en los primeros semestres así lo así lo entiendo entonces por ahí sería mi reflexión gracias doctor doctora ¿alguna indicación? no creo que son las preguntas creo que quedó muy clara muy precisa la intervención del doctor Jarillo entonces ya inclusive cerrando con esta parte de ejemplos que solicitaban nuestros colegas entonces pues agradecerle doctor Edgar por su tiempo su espacio ah el doctor Arturo quiere comentar algo sí adelante Arturo Toño le puedes dar acceso al micrófono gracias pues yo solamente quiero agradecerle su charla me ha parecido espléndida y me ha parecido que ha estado muy bien apuntada digamos hacia hacia lo que necesitábamos en esta parte del proceso de actualización yo creo que usted ha interpretado perfectamente el modelo de la universidad y lo lo ha mostrado en su plática con con ejemplos bien importantes que se deben de tomar en cuenta para todo esto los niveles de complejidad y todo esto en verdad muchas gracias por esta espléndida plática y esperamos contar con su presencia por aquí para en algún momento si es que surgen inquietudes por parte de nuestros académicos por supuesto quisiera pedirles que pudiéramos contactarlo en algún momento para para resolver alguna duda alguna inquietud o incluso para mostrar en algún momento el trabajo que se ha desarrollado y pudiera apoyarnos con con sus opiniones este yo he quedado muy satisfecho con con esta plática porque me pareció que iba exactamente a lo que necesitábamos en esta en esta parte del proceso gracias doctor Arturo doctor Arturo es secretario técnico de una secretaría académica agradecemos sus comentarios agradecemos la disposición del tiempo de todos los maestros que nos acompañan hasta este momento y creo que vamos a proceder con la entrega de una constancia de la constancia así es ya la están subiendo ya está listo ya podemos verla Universidad Autónoma de Trescala Secretaría Académica otorga la presente constancia al doctor Edgar Carlos Jardillo Sojo por haber impartido la conferencia Praxis Profesional en investigación para la formación universitaria en ciencias de la salud dentro del programa de formación y actualización docente primavera dos mil veintitrés realizado de forma virtual el día dieciocho de mayo del presente año con una duración de dos horas atentamente por la cultura de la justicia social Trescala Trescala dieciocho de mayo de dos mil veintitrés y lo firma nuestra secretaria académica la doctora Margarita Martínez Gómez pues muchas gracias doctor ya lo comentaba el doctor Estrada si tenemos la gran posibilidad de que nos acompañe de manera presencial y que nos siga apoyando en este desarrollo de nuestro modelo humanista integrador basado en capacidades lo vamos a agradecer y bueno pues tendremos esta comunicación de manera inicial a través de de correos pero ojalá y más adelante pueda acompañarnos presencialmente agradecerle doctora Edith siempre su su apoyo su gran compañía y bueno pues la presencia de todos los asistentes a esta plática creo que la de día y la de hoy muy fructífera para la división de ciencias de la salud y que sus maestros seguramente van a responder algunas inquietudes en cuanto al trabajo que están realizando muchas gracias que tengan bonito día gracias doctor por su acompañamiento y espero que nos visite igual muchas gracias a ustedes por la invitación me ha puesto a pensarle bastante y eso siempre se agradece muchas gracias por eso también gracias a todos los participantes a todos los y las participantes espero que se abran espacios de reflexión y de consideración para más adelante y por supuesto que queda abierta mi disposición a colaborar en lo que se pueda y esté a mi alcance siempre entre universitarios operamos de esa manera así que cuente con ello no hay ningún problema muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor y en breve le haré llegar su constancia vía correo electrónico un abrazo pero igual gracias buena estancia para todos en su día gracias excelente día bye el link de asistencia ya se subió por la gente que faltaba o que no lo había visto ya se subió nuevamente para que hagan su registro por favor gracias doctor gracias nos vemos nos vemos doctor gracias gracias doctor director doctor Alfredo gusto saludarle